Brilla la estrella roja de la liberación y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy Soy comunista, venezolano, joven comunista soy Soy comunista, venezolano, joven comunista soy Siempre adelante, el estudiante, con el obrero va Y el campesino, por el camino, hacia la libertad Y el campesino, por el camino, hacia la libertad Brilla la estrella roja de la liberación Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor Luchamos siempre por la memoria de Libia Goberner Y por lo vera, por Venezuela, tenemos que vencer Y por lo vera, por Venezuela, tenemos que vencer Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy Soy comunista, venezolano, joven comunista soy Soy comunista, venezolano, joven comunista soy Con alegría, alza los puños, que viva la amistad De los patriotas, que están luchando, corremos la unidad De los patriotas, que están luchando, corremos la unidad Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy Soy comunista, venezolano, joven comunista soy Soy comunista, venezolano, joven comunista soy